Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este tu programa Predicando la Palabra. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos teniendo una nueva, un nuevo lugar donde estamos una vez más tomando otra vez las almas y estamos peleando, estamos levantándonos. Así es que te pido que nos acompañes. Está hablando por nosotros. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Quiero darte a ti una información. Conéctate y conecta a otros. Hazle saber acerca de este nuevo network que estamos usando en este momento. Conéctate con nosotros. Y yo quiero darle gracias a Dios a todas las personas que están pasando la voz porque queremos que todos sean edificados. Esta vez vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y acuérdense que este mes que pasó fue el mes de la Semana Santa. Fue el mes del tiempo donde Jesucristo murió y resucitó. Y ustedes conocen la historia de este gran evento. Pero yo quiero darte a ti lo que Dios puso en mi corazón. Voy a darte lo que Dios puso en mi corazón. Las ocho razones las que, las cuales Jesucristo resucitó. Ay, yo solamente quiero darte ocho razones por las cuales Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó por muchas razones y yo quiero que tú lo sepas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú lo compartas. Y porque yo quiero que tú lo vivas. La palabra resurrección, primeramente, en el griego quiere decir anastasis. ¿Qué significa? La acción de poner en pie o levantar un cuerpo y sobrevivirlo. Esa es la palabra, eso es lo que quiere decir resurrección. Amén. Vamos a estar hablando acerca de estas resurrección, de estas ocho resurrecciones. Y voy a abrirme un poco más rápido para que tú puedas entender. Apunta las cintas bíblicas, te va a ayudar mucho. Una de las razones por las cuales Jesucristo, Jesucristo, perdón, resucitó. Una de las primeras, las primeras razones fue porque tú y yo fuéramos justificados. El libro de Romanos 5.21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia, para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. Fíjate lo que dice la palabra. El pecado a través de la humanidad murió. La gracia de Dios comenzó a través de Jesucristo y la justicia de nuestro Señor está aquí. Esa es una de las razones por las cuales Jesucristo resucitó. Déjame darte otra razón. Otra de las razones por las que Jesucristo resucitó fue porque dice la palabra del Señor que venció la muerte para que tuvieras victoria. ¿Por qué no me acompañas en el libro de Primera de Corintios 15.55-57? Yo te lo voy a leer. Mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sea dada a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate lo que dice la palabra. Estamos, ya no estamos bajo la ley. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar a extender por qué ya no estamos bajo la ley. Dios nos habló acerca de los mandamientos. ¿Sabías tú que hay 673 mandamientos para que tú los sigas? Y la palabra de Dios dice, si tú rompieses uno de los mandamientos, no estarás conmigo en el cielo. Si nosotros nos ponemos a pensar a uno de los 10 mandamientos que están en el libro de Deuteronomio, Dios mío, ponte a pensar. ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has metido? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Entonces tú eres una persona que has roto los mandamientos. Solamente uno, por uno solo, dice la palabra del Señor, no estarás junto a Dios. Por eso Jesucristo, su Hijo, tuvo que morir en la cruz. Tuvo que morir. ¿Sabes una cosa? Mucha gente dice que a Jesucristo lo mataron. No, no lo mataron. Aún cuando estaba cerca, aún cuando estaba siendo procesado, dice que lo pusieron delante de un hombre llamado Barrabás. Y dice, ¿a quién escogen para morir? ¿A Barrabás o a Jesús? Y los demás, y los hombres decían, a Barrabás. Vamos a dejar a Barrabás ir y a Jesús lo vamos a crucificar. ¿Sabes qué quiere decir Barrabás en hebreo? El nombre Barrabás en hebreo quiere decir el otro Hijo de Dios. ¡Guau! ¿Sabes qué? Estando Dios enfrente de Jesucristo, su Hijo, su único, único Hijo, su unigénito Hijo, perdón, él tuvo que escoger entre Jesús y tú, porque tú eres el otro Hijo de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Guau! Así es que Dios tuvo que morir, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito y en el número 57 de 1 Corintios 15 dice, más gracias sea dada a Dios. Dale gracias a Dios por este Hijo unigénito que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra de las razones por las que Jesucristo tuvo que morir y resucitar en la cruz. ¡Amén! Así es que, la tercera, la tercera razón por la que Jesucristo murió y resucitó en la cruz, hay una resurrección. Y perdóname que esté ahorita hablándote acerca de la resurrección. Yo también tenía que haber dicho resurrección. Las ocho, las ocho razones por las que Jesucristo resurreció. So, la palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Corintios 4.14. Fíjate lo que dice la palabra, porque la tercera, la tercera razón por la que Jesucristo tuvo que resucitar es porque tenemos que ser resucitados juntamente con Él. Segunda de Corintios 4.14 dice, sabido que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesucristo y nos presentará junto con Él. Te voy a decir algo, cuando vayas al día del juicio, yo te voy a decir que Jesucristo estará junto a ti, pero también estará el acusador. Y Él te tratará de acusar, pero Jesucristo dirá, sí, pero yo di mi vida por Él. Justificado es porque el precio ha sido opacado. El nombre tuyo está en el libro de la vida. Por lo tanto, eres justificado. Esa es una de las razones por las cuales Jesucristo tuvo que morir y resucitar. Mike, mi Señor sea la gloria. Te voy a dar la cuarta razón por la que Jesucristo tuvo que resucitar para que se cumplieran las profecías de la Biblia. Fíjate algo. Isaías, el profeta Isaías, en el año 750 a.C., él profetizó, él profetizó a Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Yo te quiero decir algo. Tú no eres la casualidad de nadie. Tú eres lo que Dios dijo que eres. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, porque Jesucristo fue profetizado antes de nacer, porque ya estaba. Tú eres profetizado, profetizada antes de morir, antes de nacer, para que tú sirvas al Señor. Todo lo que tú estás haciendo ahorita no es casualidad. Tú eres una persona que fuiste pensado por Dios, traído a la tierra por Dios, y te voy a decir algo. Tienes que cumplir los sueños de Dios. Tú viniste a este mundo a cumplir los sueños de Dios. Hay un hombre que ya está con el Señor, muy famoso, Billy Grant. Él escribió una de sus notas, muy importantes. Y dijo, mi dirección no es en este mundo. Yo solamente estoy de paso. Soy un viajero. Y regreso de donde soy. Dios. Y él está ahí. Así es que tú y yo somos viajeros. Amén. Mira lo que dice Isaías 54, 10 al 12. Profetizó Isaías 750 años antes de que Jesucristo naciera. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, sígueme, 10, 12. Y se dispuso con los impíos su sepulcro. Está hablando de Jesús. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo malo, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo al padecimiento cuando, y dice la palabra del Señor en el 19, perdón, en el 10. Cuando haya puesto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Primeramente dice que él iba a ser sepultado con los impíos. Él era un hombre de Dios. Jesús era un hombre de Dios. Y lo iban a sepultar como un hombre regular. Pero era un rabino. En el, en el, en el, en el, en los, los rabbites, ellos no entierran a la gente con los demás. Son sacerdotes. Y tenía que haber sido enterado con un sacerdote. Pero, más el rico, más fue enterrado con los ricos. Aquí está Mateo 27, 57, donde dice que un hombre llamado José de Arimates le pidió al Señor, al, al, le pidió al, 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 a, 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 pidió su cuerpo del Señor, perdón, Jesucristo, y lo puso en una tumba nueva. En una tumba de ricos. Y fíjate lo que dice en el 10. Ok. Isaías 53, 10, en la parte, en la segunda parte. Como todo eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová lo quebrantó por ti y por mí. No dijo, yo lo quiero salvar. Dijo, lo tengo que quebrantar para que todos ustedes tengan la salvación. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y te voy a dar la siguiente razón por la cual Jesucristo tuvo que resucitar. Razón número 5, por la cual Jesucristo tuvo que resucitar. Para que se probara que el Evangelio era verdadero. ¿Probarse que el Evangelio era verdadero? ¿Quién quiere prueba? Aquellos que no entienden lo que Dios está diciendo. Primera de Corintios 15, 1, 1 al 4, dice esto. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. Por el cual, así mismo, si tenéis la palabra, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibiste. que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día, conforme las Escrituras. ¿Qué crees? Hay un hombre llamado Josefo, en el tiempo antiguo. Ese hombre fue un hombre que escribió acerca de los temas que sucedían en el tiempo de Jesús. Te voy a decir algo. Él también tomó en cuenta que había un hombre que había resucitado. Un hombre que murió y resucitó. Su nombre, Jesús. Tú vas a encontrarlo. Que mucha gente está buscando la evidencia de Jesús, pero yo te digo a ti, búscala dentro de tu corazón. ¿Quieres saber dónde vive Jesucristo? Te voy a decir dónde vive Jesucristo. En ti. Busca la dirección. Esa es la dirección. La dirección es tu casa, tu corazón. Si alguien busca Jesucristo, solamente que te busca a ti. Créelo. Dios lo puso en tu corazón. Jesucristo vive en ti. Tú tienes que creerlo. Y por lo tanto, tú tienes que tener reverencia. A donde vayas, lo que hables, lo que tú compartas, lo que tú digas, cómo pongas tu vida en evidencia. Porque nosotros somos portadores de Jesucristo. Somos portadores de la razón por la cual Jesucristo resucitó. Amén. Así es que Él es la palabra. Él, de Él se dice el Evangelio. Porque si no hubiese resucitado, ahorita tú y yo no estuviéramos hablando del Evangelio. Te voy a dar otra de las razones por las cuales Jesucristo resucitó. Pero más que nada voy a hablarte acerca de lo que Dios está hablando. Te voy a dar lo que Dios está hablando en estos momentos. He tenido en este mes pasado muchísimos testimonios. Testimonios de mujeres que se han levantado. Personas que se han levantado. Familias que se han levantado. Ayer precisamente tuve la oportunidad de ir con una preciosa amiga a un lugar a ver a otra amiga que está en una casa de convalescencia. Les están haciendo terapia. Ella ya tiene un mes ahí. Y ella está muy desesperada. Su amiga de mi amiga tiene una hermosa casa. Más bien es también mi amiga. Pero para que no se confundan. La amiga de mi amiga. ¿Ok? Ella ha estado ahí por más o menos un mes. Ella ya debería de estar en casa. Ayer mi amiga me abre y me dice, oye, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos a orar por ella. Y yo dije, sí, vamos. Yo tenía muchas cosas que hacer, pero las cosas de Dios son primero. ¿Sabes algo? Yo me voy con ella. Llegamos al lugar. Le iban a empezar su terapia. Pero le dijimos a la enfermera, por favor, denos un minuto. Volví yo y la miré y le dije, mujer, ¿qué quieres del Señor? A mí el Señor me está diciendo, ¿cuándo quieres salir? Ella volteó con un corazón y una sonrisa diciendo, pastora, quiero salir mañana. Quiero salir mañana. Yo volteé mis ojos al cielo y dije, Señor, esta es una de las razones por las cuales tú resucitaste. Para que nosotros creyéramos en lo que tú estabas diciendo. Yo alcé mis ojos al cielo y oramos y le dije, Señor, ella quiere salir mañana. Volví yo y le dije, mujer, arregla tus cosas y dile adiós a todos. Dale gracias a las enfermeras que te he cuidado y diles que te vas. Nosotros oramos, nos despedimos, fue menos de un minuto todo y nos fuimos. Venía yo hace unos minutos ya para aquí para el estudio cuando me hablan y me dicen, te tenemos una sorpresa. Ella está en casa. ¡Wow! Ella está en casa. Jesucristo tuvo una razón por la cual resucitó para que ella llegue a la casa. Dios está esperando que tú levantes tu corazón, que le digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser también parte de esto. ¿Sabes por qué? Estoy hablando de las razones por las cuales Jesucristo resucitó porque Él tiene una razón por la cual resucitó para que tú resucitaras con Él. El Espíritu de Dios me está diciendo que hay gente que tiene que escuchar esta palabra. El Espíritu Santo me está diciendo ahora. La palabra que quiero darte es la palabra de salvación. Jesucristo murió y Él resucitó y Él ya pagó los pecados por ti. Y tú dices, no creo. Dios, ¿sabes una cosa? Él quiere demostrarte que Él pagó los pecados. Lo primero que quiero hacer contigo es de que tú te rindas, te rindas a Él y le entregues todo. Y después de que tú le hayas entregado todo, yo quiero que tú le recibas y le digas a Él entre mi corazón. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Jesucristo, yo te doy gracias gracias. Porque esta es una de las razones por las que tú resucitaste por mí. Yo vengo hoy a ti. Yo te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego mis sueños. Te entrego mis deseos. Yo te pido, Señor, que tú hagas una resurrección en mí. Entra en mi corazón. Yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Yo hoy alzo mis manos y digo, tómame, límpiame y pon mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante, una razón por la que voy a caminar con Jesucristo es porque mi vida le pertenece a Él. Amén, amén. Hoy has resucitado juntamente con Jesucristo. Empiezas una vida nueva, una vida en Cristo, una vida santa. Yo te digo a ti, vale la pena. ¿Sabes? También estoy viendo a una persona que está mirando este video a través de las redes sociales. Y yo sé que tú estás en cama. Yo quiero lanzar esta palabra por ti. Y yo quiero decirte, todavía no ha terminado. Dios está haciendo algo grande en ti. Y te va a levantar de esa cama. Él te va a recuperar. Hombre, que también me estás viendo y que acabas de perder tu trabajo. El Señor dice, yo te quité todos tus pecados. Y te dije que estaría contigo toda tu vida. Y dice el Espíritu de Dios, prepárate porque viene un nuevo trabajo. Prepárate porque viene un tiempo donde tú vas a tener oportunidad de ir a la iglesia. Porque estabas trabajando hasta los fines de semana. Yo voy a darte lo que tú necesitas para ti y tu familia. Veo también varias jóvenes que están sentadas. El Señor dice, señoritas, ha llegado el tiempo de que ustedes entreguen su vida a mí por completo. Y dice el Espíritu de Dios, yo las haré brillar. No brillen por sí solas. Yo las haré brillar. Conságrense a mí en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que hay gente que está mirándonos ahorita. Hoy te quiero decir algo. La palabra ha sido lanzada. La palabra ha sido enseñada. La palabra ha sido ministrada. Tú tienes la oportunidad de compartir este video con muchísima gente. Ellos necesitan lo que tú estás escuchando. Porque dice la palabra del Señor ir y predicar a las naciones. Y cuando tú compartes estos videos, tú estás predicando a las naciones. Quizás tú hoy dices, es que yo no sé, soy predicador. Yo no soy predicadora. Yo solamente escucho. Bueno, escucha, aprende y comparte. Es lo único que yo te quiero decir. Amén. Y claro que sí, nosotros estamos aquí. Pronto vamos a estar abriendo más espacio para todo esto. Estamos invitando a gente para que vengan a este programa, a estos programas y sean de testimonio. Tú tienes un testimonio grande. Sabes cuál es el testimonio? Que tú eres un hijo, una hija de Dios. Limpiado, lavado por la sangre de Jesucristo. También te quiero decir que hay gente que me ha estado conectando de Colombia, también de Sudamérica. Han estado saludando a la gente de aquí de Orange County, porque estamos en Orange County. Les mandan saludos a todos ustedes. Les dicen muchas gracias. Hemos recibido muchísimas notas buenas. Que hagamos más programas. Que nos levantemos con otros programas. Y claro que lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque amamos a Jesucristo. La palabra nos ha convencido y nosotros hacemos lo que hacemos porque Jesucristo es nuestro Señor. Él resucitó en nosotros, nos cambió. Como te cambió a ti. Como va a cambiar a tu familia. Como va a cambiar a tu comunidad. Como va a cambiar a tu ciudad. Como va a cambiar a todas aquellas personas que tú conoces y que todavía no conoces. Porque la palabra de Dios dice que Él vendrá cuando se hayan salvado todos. Amén. Y tú tienes que seguir repatiendo la palabra. Y este es uno de los medios. Levantándote y poniendo todo en orden y poniendo estos videos en todas partes para que sea repartida la palabra. Muchísimas gracias por habernos tenido en este programa. Te damos gracias. Te bendecimos. Nos gozamos contigo. Y queremos que te conectes con nosotros en este transmisor de televisión que hoy en día se está haciendo en YouTube. Que hoy en día se está haciendo en Facebook. Búscanos. Búscanos. Estamos para servirte. Dios te bendiga y que tengas un buen tiempo. Bye.